¿Qué pasó con Juan Pari? Nuevamente imágenes que circulan en las redes sociales tras aparentemente haber recibido muchos golpes en el penal de máxima seguridad de Choncho Coro se vienen realizando las investigaciones para establecer quiénes habrían sido los autores de una brutal agresión, ya se ha manifestado su abogado y todo el interno de Juan Pari el principal involucrado en el desfalco del Banco Unión. Ahora Juan Pari ha hablado al respecto de este tema y ha acusado concretamente un efectivo policial las autoridades han señalado de que van a hacer las investigaciones correspondientes incluso esta persona que está privada de libertad ha dicho de que ha sido sometido constantemente a maltratos y abusos al interior del penal, es por ello que se va a investigar este hecho. Como esta fotografía hay otras donde se revelaría que él ha sufrido varios de estos golpes en diferentes lugares del cuerpo, en las partes íntimas inclusive de Juan Pari. La denuncia sobre la agresión que sufrió Juan Pari se habría conocido el día miércoles 17 de octubre en la asistencia médica del penal hecho en Chocoro, donde Pari acudió a hacerse una revisión ahí habría manifestado que las lesiones que sufrió fue a raíz de una brutal golpiza que recibió el día 14 de octubre, sin embargo estas lesiones no serían de gravedad. No es de gravedad, pero sí presentan las lesiones como se refiere o se ha podido visualizar en algunas fotografías que han salido en algunos medios de prensa. Presenta heridas a la altura de la nariz, lesiones en las nalgas y muslos. Aún se desconocen los días de impedimento de Juan Pari, por ello es que se está coordinando con el IDF este informe. El régimen penitenciario ante estos hechos ha previsto realizar una investigación para establecer la responsabilidad y no se descarta que tenga que ver con efectivos policiales. Nosotros como dirección departamental vamos a presentar las denuncias como corresponden ante las instancias que corresponden. No se descarta procesos para que se puedan investigar los hechos por los que se hubiera suscitado esta situación. Además, se espera recibir la denuncia de otros tres privados de libertad que también habrían sido agredidos, por lo que ahora se desconoce su situación. Estamos recabando ahora la investigación más amplia, por eso es todo un proceso, para que ellos también puedan apersonarse con toda confianza a nuestras áreas de asistencia médica y psicológica para que puedan dar a conocer si presentan también o no estas lesiones. Además, no se descarta la posibilidad de trasladar a Juan Pari a otro centro penitenciario, si es que el Consejo aprueba esta solicitud hecha al momento por el abogado de Juan Pari. De acuerdo a esta investigación que se realice, nosotros vamos a analizar. No descartamos, tampoco cerramos la posibilidad. Por su parte, el abogado de Juan Pari, mediante memorial, ha solicitado al Ministerio Público como al Ministerio de Gobierno, se realice una inspección al penal de Chinchocoro para conocer detalles de lo ocurrido y así también se pueda garantizar la seguridad de su cliente. Gracias por ver el video.